Pues la verdad es que para mí es un alto honor presentar a mi equipo de trabajo, mi planilla. Pues la verdad es que nosotros estábamos trabajando conforme a los tiempos del Tribunal Supremo Electoral y pues gracias a Dios hace un par de días ya recibimos nuestras credenciales, pues vimos prudente para que también nos tomara en cuenta la sociedad como una opción más y la mejor opción, siento yo, para poder ocupar los espacios en el Congreso de la República. ¿Cuáles son sus ejes de trabajo? Fíjense que nosotros, nuestros ejes de trabajo es educación, salud, infraestructura, medio ambiente. Fíjense que nosotros hemos venido trabajando por más de 30 años ese rubro de trabajar en un desarrollo integral, donde hemos venido trabajando desde infraestructura hasta cultura y deporte, pero específicamente ahorita que estamos trabajando en el departamento, pues hemos ido a muchos municipios donde realmente la necesidad es muy fuerte, sobre todo porque hemos ido a comunidades donde hemos hecho historia, porque realmente ningún candidato a la Diputación ha llegado hasta allá donde nosotros hemos ido. Hemos conocido aldeas que, si les comentara, pues ustedes me dirían que miento porque no existen, pero sí existen aldeas donde tienen que caminar por lo menos dos horas para ir a un centro de salud, caminar más o menos 45 minutos un niño para ir a la escuela, atravesar varios ríos a pie porque definitivamente no hay cómo pasar. Y eso, las vivencias que nosotros hemos vivido, son las que nos traen marcado en el corazón y por eso y por ellos estamos trabajando. Luego de la vieja política, ¿hoy el pueblo cree en los jóvenes para cambiar esta plataforma? Si ustedes se dan cuenta, mi planilla es de jóvenes. Todos nosotros tenemos en nuestro corazón el trabajar por nuestra ciudad, por nuestro departamento, porque realmente nosotros estamos comprometidos en que queremos heredar un mejor departamento del que nosotros estamos recibiendo. La vieja política se está quedando a un lado y pues ahorita hay que renovarla con nueva generación y pues nosotros tenemos un máximo referente que es el ingeniero Juan Fernando López, que de ahí nosotros estamos aprendiendo cuál es el desarrollo, cuál es la voluntad política que nosotros debemos implementar. Así que por eso nosotros estamos aquí, asumiendo el reto, porque como este es un proyecto de nación y es un proyecto grande, nosotros tenemos que abrir la brecha para los nuevos jóvenes que vienen atrás de nosotros, porque nosotros en el Partido Humanista, nuestro equipo de trabajo, los jóvenes, ellos ya no están pintando paredes, ellos ya no se están montando a los postes, ellos están aprendiendo a cómo se gestiona un proyecto ante la municipalidad, cómo se redacta una iniciativa de ley, cómo se trata la manera de trabajar por el bien de nuestras comunidades. Ya no somos un partido normal, sino somos un partido que vea futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!